Tus ojos son una importante herramienta de seguridad al trasladarte en bicicleta. Mira otros peatones de la vía para asegurarte que ellos han visto tus señales manuales. Señales manuales. Señal de pare. Señal de giro a la izquierda. Señal de giro a la derecha. Obstáculo a la izquierda. Obstáculo a la derecha. Automóvil a la izquierda. Automóvil a la derecha. Recuerda, el uso de estas señales manuales ayudarán a evitar accidentes. ¡Respeta ciclista!